Para seguir vivo hay que estar alerta, despierto o dormido, con los ojos abiertos o cerrados, o incluso cuando esté de espaldas. Graves, Boldini, Vallejo, ¿querían unirse a los franceses? Puede arreglarse. A mi orden, marcharán. Y seguirán marchando, hasta que yo les dé la orden de detenerse. Pero, sargento mayor, ¿y si no le oímos y caemos? Pues me escuchan. ¡Atención! Aquí tenemos un ejemplo práctico de obediencia ciega. La oscuridad no esconde terror al legionario que cumple órdenes. Destacamento. ¡Marchen! ¡Cierra!